Todo bien, todo bien, como siempre. Pues chicos, estamos aquí. ¡Lo hemos conseguido! Muy bien, muy bien. Esto se llama Estoy bien y otras mentiras. Bueno, ellos son Fernando Tejero y Mariana Alterio, que es el topicazo este. ¿No necesitan presentación? Pues no. No necesitan presentación, pero yo lo hago porque después tengo amigas que me dicen empiezas los podcasts a saco y no presentas a la gente ni haces nada. Casi todos no necesitan presentación, pero os he presentado. ¿Cómo estáis? Bien, yo me he inventado esto para conseguir verlo a Fernando, que hacía mucho que no lo veía. Y digo, tío, vente, vamos a hablar un ratito con la Mónica. Total. Y entonces luego nos vamos a comer. Es que no dices de coño, pero es verdad, porque me contestó. Ah, mira, pues puede ser un buen momento para que luego nos vayamos, Ferreí, a comer. Me parece perfecto. A mí me viene muy bien. Siempre es un buen momento para estar con mi Malena. Y luego también, bueno, pues había visto tu podcast y me gusta. Qué guay. Y tenía también ganas de hacerlo con ella, pues mucho mejor. Porque ¿de qué os conocéis? A ver, vamos a... Pues es curioso porque yo venía en el coche, ¿sabes qué venía en el coche? Y venía pensando cómo parte y de dónde parte nuestra relación. Y yo estaba acordándome de que la primera vez que yo veo a Malena, bueno, aparte de verla por los pasillos de la escuela y tal. De Cristina Rota. Porque ha vestido los dos a Cristina Rota. Sí, muy bien puntualizado, porque podían ser los pasillos del hospital. Mira, él tenía relación de pareja, de matrimonio activo. A ver, Fernando, que se te olvidan los datos. Y la veo en un musical que se llamaba Náufragos. Sí, 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 que dirige a María Boto. María Boto, que estaba ahí. Otra chica que se llamaba Estela, que puede ser rubia. Sí, sí, sí. Nur, la hermana de Juan y de María. Roberto Álamo. Roberto Álamo. Y... Benilla Balbuena, bueno. Y yo reconozco que... O sea, y yo quiero acordarme de que esa es la primera vez que yo me fijo en ella más y lo que no me acuerdo muy bien, muy bien, muy bien es por cómo luego se forja la relación. No, yo me acuerdo un bolo, yo no sé si era de Náufragos, de lo que dice en Córdoba. Sí. Y yo ahí, eso fue mi crash. Sí. O sea, porque ya ahí me junté con Fernando y me empezó a decir tonterías y fuimos a la mezquita y empezó a ver los santos y a decir tonterías del pelo de los santos. El muñeco aquel. El muñeco, el tal. Y yo, ja, 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 ja. Y ahí no podía parar y yo me pego a esto porque esto es oro. Y ahí sí que yo sentí como una, no sé, que algo pasaba. Una conexión especial, algo... O sea, que iba más allá. Luego ya también, luego se sumó a todo esto, coincidimos en el obedecedor. Ah, efectivamente. Eso fue lo primero primero en lo que trabajasteis juntos. De Juan Cabestani, que era el trasnoche. Es verdad. ¡Guau! Eso era un escándalo. Con un reparto imposible de juntar ahora. Sí, sí. Porque estaba Antonio de la Torre, Willy Toledo, Alberto San Juan, Marlene Alterio, Roberto Álamo... ¿Ebutiérrez estaba? No, creo que en Javi todavía no estaba por ahí. Bueno, era un reparto imposible de juntar ahora. ¿Dónde se hacía esto? En el alfil. En el alfil. A la una de la mañana. Pero luego estábamos todos recién salidos de la escuela. Era toda una fiesta, era todo un descubrir, era todo nuevo. Qué maravilla. Era muy, muy emocionante. Y también era un... O sea, había que acotarlo porque ahí cada uno... Un desmadre. Hablemos las cosas también. Del desmadre, pero dentro y fuera. Porque yo me acuerdo... Antonio de la Torre, por favor, si me estás viendo, di que es verdad esto. Tenía un monólogo que duraba poquito, era una página. Entonces él iba contando porque era un conductor de taxi. Y entonces en la narración que había escrito Tabestani, empezaba el personaje de decir, bueno, yo cojo y circunvalo y entonces yo ya me meto por la M30 y me voy para casa. Algo así, ¿no? Y entonces Antonio era como que no tenía fin. Y entonces empezaba... Bueno, yo ya me cojo y me pongo la estrellita de mi Mercedes porque tengo un Mercedes porque yo ya me compré el Mercedes ya... Bueno, claro, es que la historia de cuando yo compré el Mercedes, pues bueno, entonces yo cojo y entonces yo ya me he visto y entonces me he visto con el chándal y me he visto y así iba, pa, 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 pa. A la una de la mañana, o sea, ya eran las tres. Estos esperando, por favor, este señor. Y era como, ostras, pero ese espectáculo es como para hacer un espectáculo de ese espectáculo. No, yo... Bueno, y luego... A ver, yo era... Yo tuve la suerte de que Alberto San Juan porque ellos estaban recién terminados pero yo seguía estudiando. Ahí no habías acabado. No, claro, sí. Cuando tú estabas en tercero estaban primero. Ah, mío. Y entonces Alberto San Juan se fija en mí en unas muestras y es cuando me propone trabajar para Animalario. Y claro, yo estaba con gente a la que admiraba muchísimo que luego han sido mis referentes. Pues todo ese reparto que hemos dicho y yo era lo primero que hacía que yo recuerdo que yo tenía un cubo entre cajas para cada vez que salía vomitaba de los nervios. Venga ya, ¿sí? Y me aprendí la función de pe a par entera. Entonces hubo que también lo voy a contar Willy Toledo... Cuéntalo, cuéntalo. Todo lo que cuentes no sorprenderá. Me desapareció la función arranca. ¿Con Willy? No. Willy solo salía en la segunda parte, ¿tú te acuerdas? Y entonces yo como me salió en la función entera me dice Alberto, venga tú que te salías toda la función entera, ponte el traje de Willy. ¡No! Y hice mi personaje que solamente salía en la primera parte que era un policía, no sé si te acuerdas. Y el personaje de Willy con un traje que casi no se veía en las manos porque imagínate Willy es más alto que yo y tal y ese día hice el personaje casi llorando porque decía pero esto no puede ser, esto es el teatro y yo no puedo... Porque, claro, porque estábamos todos... Yo igual lo viví de otra manera porque era mi comienzo y decía y a mí el corazón me iba a mil por hora y encima yo estaba ya nervioso de entrada porque, en fin, fue... Pero bueno, pero por suerte es todo aprendizaje. Claro. No, era muy divertida esa época fue maravillosa. Maravillosa. O sea, que hace un montón que os conocéis en realidad. Sí, por 20... Sí, sí, sí. Muchos años. Larga amistad y después habéis seguido coincidiendo porque ha sido coincidido Claro, después de ahí coincidimos en... Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. No, 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 en Torremolinos. Es verdad, es verdad. Torremolinos 73. Torremolinos 73. ¿En la peli? De Pablo Berger. Sí, con Javier Cámara y Candela Peña. Sí, sí, sí. Es cierto que nosotros teníamos ahí unos personajes secundarios y tal y de repente nos inventamos como una especie de relación como que yo le tiraba los trastos a ella que ella, ¿no? Como que se sentía seducida y jugábamos con eso que eso no estaba en la película. Es una película que recomiendo si la gente no la vio que la vea porque es muy divertida porque habla de... Muy bonita. Del porno que se hacía... Pero no de estape, era por... Sí, era por casero. Eso es. Porno casero. Entonces, una parejita muy normalucha y muy convencional de repente se meten a hacer porno. Y es tan divertida. Javier y Candela están tan bien que es muy guay. Es una bonita peli para revisitar. Es divertida y luego emotiva porque también hay al final una relación y un... Y yo no porque estemos ella y yo porque... Pero yo, para mí, es de las mejores películas de cine español que se han hecho. ¡Guau! Muy bonita. Es una película preciosa. Sí, lo es. Y ellos dos están soberbios. Total. Y es verdad que tiene como un giro de tono hacia la última parte de la peli que es como muy sorprendente cuando la ves por primera vez porque de repente va hacia otro lado. se plantea como una comedia y poco a poco va cogiendo un peso que... Sí, sí. Que por cierto, está el actor este que entonces prácticamente no se le conocía que me van a matar porque no me acuerdo del nombre que tiene un Oscar. Marc, el que hizo la película esta maravillosa que se llevó el Oscar ¿La de la borrachera? Sí, la de la borrachera. ¿Estaba este? Claro, era el que se enrolla en la película porno con... ¿En serio? Con Candela. Pero es sueco. Este actor maravilloso es sueco. ¿Sí? Sí, claro. El actor este de un... Danés, no, es danés. Danés, danés, efectivamente. Eran todos daneses. Marc, es Marc, que tiene un Oscar por la película esta maravillosa de La borrachera. Sí, sí, ya sé quién dice. Ah, sí, 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 sí. Pero no. ¡Ah, vale! Hostia, estaba en Torremolín en el 73 ese actor. Sí, sí, sí. Y aparte era espectacular, físicamente era espectacular. ¡Guau! Porque es verdad que ahora ya han pasado unos añitos pero este tío de joven estaba con un tren de bueno. Aparte de que era un ser maravilloso, maravilloso, bueno, tenía un cuerpazo escultural porque ya encima lo vi desnudo ahí porque sale desnudo en la peli y ya te digo que... Y fíjate, fíjate. ¡Ostras, qué fuerte! Pues ahora por curiosidad la quiero ver. ¿Y con quién se lo llama? Con Candela. Cuando Candela empieza a hacer películas porno, el actor es el... El actor porno es él. Sí, 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 sí. Bueno, pero tenemos un equipo maravilloso de pospo que además hoy justo no están aquí que van a ponerlo debajo, ¿verdad? El actor de la peli de Torremolinos 73 que se llevó a buscar por esa peli por la que tampoco recordamos. Estaba nominada a la peli mejor película extranjera. ¿No es la última cosa? Sí, la última... La Ul... Sí, es una borrachera. Sí, es una borrachera. Es una borrachera. Es que no sé si es Mark. ¡Ay! Mark. Bueno, da igual. Bueno, además tiene un temazo. El buen horror de Torremolinos porque los demás porque los demás éramos todos los cargos. Javier Cámara, yo... Así que el buen horror de Torremolinos... Bueno, ya se consolidó vuestro amor. O sea, ya venía la cosa medio consolidadita. En realidad, donde realmente se cuajó todo fue en Aquí no hay quien viva. ¿Cuántas temporadas hicisteis? No tantas. No tantas. Es que como que tenemos en la cabeza que esto se sigue pasando, pero no se reprobaba... El otro día, porque yo estoy ahora de promo de dos películas que estrenó este mes y yo siempre lo digo. No fue tanto tiempo. No, yo he hecho dos series de esta última. Encima, yo entre la séptima temporada he hecho cinco temporadas y luego estos fueron tres años. Sí, fíjate, tres años. Cualquier actor ha hecho más series que nosotros. Lo que pasa que... Caló muchísimo. Y por desgracia, lo mediática que es la televisión no lo es ni el cine ni el teatro. Absolutamente. Por desgracia. Entonces, bueno, y dos personajes que luego que fueron... Que calaron. Míticos. Yo me he peleado mucho con esa popularidad porque ya sabemos cómo es esto, tenemos momentos cuando uno no se quiere, escucha más al de enfrente que a uno mismo. Yo estoy ahora al contrario. Sí. Entonces, yo agradezco porque digo, pero sí, es cierto que te pone trabas porque este país es así, de cateto, pero luego yo digo, pero si es que yo se lo debo todo. En primer lugar, yo tengo esta amistad con mi querida amiga y me dio la posibilidad de trabajar con ella, con Emma Penella, con grandes actores, ¿sabes? Sí. Y ese éxito, luego sí es cierto que bueno, que hay ahí como que todavía se nos sigue recordando, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿y qué? Claro, es un poco lo que tú dices, ¿no? Aprender como no estar peleado con eso, que puede uno pelearse. Claro, pero el otro día fui a hacer una entrevista con Francino y me decía, es que yo creo que, o sea, lo digo porque lo dijo públicamente, ¿no? Sí. Que no es una cuestión de ego ni nada, es que tú tienes algo que todos los actores quisieran tener, que has hecho un personaje mítico y que va a quedar en la historia de la televisión. Y bueno, y todas esas cosas de alguna manera hacen reconciliarte porque se te juzga. Sí. Parece, ahora parece ser que sí, pero hubo un tiempo, no sé si estaréis de acuerdo, que la popularidad está reñida con el ser un actor de culto o de prestigio, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ahora hacer televisión, de hecho, también tiene como, no supone una tara. No está tan mal visto. Ahora ya está todo mezclado, la cine, la tele, el ordenador, el todo. Está todo, yo creo que ya no hay tanta distinción. Pero sí es cierto que quizá cuando vosotros estabais en la serie, esto todavía pasaba, que había una especie de categorización de actor de televisión y actor de comedia. Y actor de comedia, como las dos. Y pasa, yo he estado muchísimo tiempo y hice la última película hace muchos años con Malena, cinco metros cuadrados, y yo dije, mira, yo voy a seguir haciendo televisión, no voy a seguir haciendo el cine para el que me están llamando porque siento que ya lo he hecho. En la televisión gano más dinero y ya que en el cine no puedo escoger lo que quiero hacer, pues lo hago en el teatro. Claro. Produzco teatro, busco la función que yo quiero y trabajo con la gente que yo decido. Y eso ha sido así. Sí. ¿Sabes? Bueno, ahora de repente, yo creo que esto es una carrera de fondo que nos quedan muchos años por fortuna y por aprender y por seguir currando. Total. Y todo eso a la vuelta. Yo este año he hecho cinco películas este año pasado y casi todas son dramáticas. Fíjate, y tus nominaciones vienen por papeles mucho más dramáticos de los que estamos acostumbrados a verte. Que es verdad que dan gracias a cómo es esta carrera, ¿no? Que muchas veces esperas que el teléfono no suene, que te llamen para lo que no quieres o que no te llamen, pero es muy cíclica y da muchas oportunidades. Yo creo que es fantástico. Esta carrera, por un lado, es para valientes porque es para valientes o para pirados de la cabeza. O para atoraos, ¿eh? También. Bueno, yo creo que está todo unido. Porque en esta vida yo creo que para ser valiente hay que estar un poco tocado de la hora. Total. Porque da mucho miedo a veces. Pero, pero ya digo que bueno, que son ciclos como tú bien has dicho. Yo creo que, pero a mí me asusta, yo creo que a Malena menos, pero a mí yo creo que se me ha encasillado. Yo nunca me he sentido encasillado porque yo pienso que el peor encasillamiento es el paro. Yo creo que no hemos estado ni tú ni yo. O sea, a lo mejor en la cabeza de la gente, Fernando. Sí, claro. Déjame hablar. Sí, claro. Perdóname, perdóname. Déjame hablar. Habla. Me enrollo en una persona. Empieza y no para. Ya te digo, sí, es verdad. Yo tengo la sensación de que somos muy afortunados en el sentido de que tenemos el cariño de la gente y nos lo hacen sentir todo el rato en la calle y se les ven las caras de alegría y de satisfacción cuando nos ven. Yo creo que hablo por los dos. Y por otro lado, la fortuna de tanto Fernando porque yo le sigo la carrera y sé los proyectos que hace y las películas que hace como a mí. Hemos participado en películas que nada tienen que ver con Aquí no hay quien viva. O sea, y bueno, somos muy dichosos y por eso es verdad que el tema de haber estado en Aquí no hay quien viva nos ha marcado y yo también he pasado por ciclos de decir que haces una entrevista vendiendo una película y dice Aquí no hay quien viva y ya es como que ya a la quinta dices hostia tío pero háblame de la película coño que estoy entregando de la película no quiero saber cómo es el personaje siempre me vais a preguntar por Aquí no hay quien viva y sí creo que sí siempre me van a preguntar entonces asumiendo esa realidad que por otro lado me ha traído tantas cosas bonitas pues nada sí estoy muy contenta de Aquí no hay quien viva de todo lo que me trajo de todo lo que me enseñó porque es verdad que yo en Aquí no hay quien viva yo no tenía mucha experiencia casi nada había hecho un episodio con una serie que se llamaba hermanas allá también por a lo lejos y no había hecho no había tenido el training de la continuidad de lo que es ir todos los días a grabar y eso sí que fue mili pero algo bestia pero mili mili claro claro fue espectacular ahí aprendimos a golpe de pues eso de no dormir de bueno lo que hemos contado ya muchas veces pero pero sí sí como ahora hacer esto lo que decía Fernando pues evidentemente trajo muchísimas cosas buenas sí y muchas otro día también escuchando una entrevista creo que a Gombaco León que contaba que Concha Velasco le había dicho no se te ocurrirá cuando estaba con Aida no se te ocurrirá dejar la serie ¿verdad? no dejes la serie a mí también los jóvenes ahora no sabéis a mí me lo dijo Antonia San Juan me lo dijo en su día sí pero que es verdad que hay que como aprender a reconciliarse a reconciliarse con esto porque tiene muchísimas cosas buenas pero hay otra parte lo que tú dices Fernando que es así que el deseo de hacer cosas diferentes el miedo a que me encasillen y esto me marque para el resto de mi carrera bueno lidiar con la super popularidad porque yo creo que esto para vosotros hubo un momento que tuvo que ser tremendísimo ¿no? porque tú ahora estás en ese punto ahora aún no tanto bueno yo lo has incorporado a tu cuerpo y a ti no nunca se incorpora me he ido a vivir nunca se incorpora sobre todo porque es algo que uno no decide el nivel de popularidad que uno quiere tener entonces dice bueno pero te acostumbras no te acostumbras algo que tú no has decidido no te acostumbras y algo que te sorprende cada día el nivel porque yo no sé yo vivo tranquila en general yo también ahora pero porque creo que no se ha llegado un equilibrio en el sentido de que al principio sí que fue pasamos como por o yo pasé de me han reconociido me han pedido un autógrafo y ya ahí como que vas ¿no? y de repente eso se va haciendo cada vez tan grande que ya es como yo ya no quiero que la gente me mire no quiero que me y luego ya pasas a incorporar todas esas miradas como que como que no las tengo tan en cuenta como que yo estoy hablando contigo en un restaurante y me miran ¿sabes que te están mirando? si tú no has estado conmigo o no sabes de mi popularidad te asombra y dices oye que te están mirando digo ah sí y como que no lo registro tanto a no ser que sea un escandaloso entonces como que yo ahora estoy en un punto muy bueno cariñoso no sé tranquilo llevándolo bien yo también pero mira a mí la popularidad no pero tú estás porque tú ahora estás en dos series muy listas y si me y si me a ver y es cierto que bueno sí eso y es cierto que siguen repitiendo tanto aquí no hay quien viva como yo creo que aquí no hay quien viva en Netflix sigue como en el top 10 o sea yo creo que los hijos de los que eran hijos sí sí es decir bueno los que eran nuevas generaciones no te he hecho tantos años bueno pero pero si es cierto que que es como un hámster en el rudo que nunca se se acaba y yo no te pasa a ti que tengo la sensación de que ahora yo veo la serie y veo mi personaje y me veo a mí ahí jovencica y tal como que ya esa es otra ¿no? no tiene diferencia yo soy la representante de Belén ¿sabes? como que yo la represento pero esa ya no soy yo bueno nunca fui yo tal cual sí y no pero era un personaje pero ahora yo soy su representante digo ay sí que bonita era ¿verdad? mírala qué inocente en pasado qué mona es algo como muy loco yo directamente cuando lo veo lo quito pero no por nada ¿no ves? no puedes verte no te gusta no me gusta verme casi nunca pero sí pero lo veo más por mis compañeros que por mí porque porque es cierto que la serie era muy divertida y era una buena serie en su momento era o sea fue muy buena serie y y fue otra forma de hacer comedia en la tele y y entonces tenemos que estar muy orgullosos vamos yo estoy muy orgulloso ¿no? pero yo siempre me veo así ¿no te gusta? ¿no? pocas veces estoy aprendiendo ¿qué te ves amando? ¿qué es lo que te empeoriza? pues siempre ves que lo podías haber hecho mejor ¿no? y luego me sorprende mucho cuando la gente me dice oh qué difícil lo que hacías ahí estás maravilloso y yo lo veo y digo pero pero ¿qué dices? había algo tan fresco tan tío tan natural en todos había una o sea una era verdadero muy auténtico yo creo que el casting inicial era pero así de hacer un lazo ya te digo y como todos nos fuimos acoplando a cada uno de los personajes como estaba no sé la sociedad española reflejada en ese edificio absolutamente es verdad y yo creo que es una de las claves ¿no? la parte de que tenía unos muy buenos guiones unos actores estupendos que había algo que dentro de además esta cosa de la farsa ¿no? y de y de y de lo español de cómo nos podemos identificar pero eran muy humanos exactamente todos los personajes tenían algo muy muy irreconocible muchísimo en ti en tu familia en el de al lado en el cuñado en la prima en la de la comunidad o sea que había algo como muy de verdad siendo el y ahí la relación fue cuando ya sé se sella se sella se sella sin anillo ¿no? el otro día ojalá el otro día el otro día hombre yo siempre lo digo que si no fuese porque yo me fui para el otro lado Malena hubiese sido mi mi pareja perfecta yo estoy yo estoy en cierto modo yo he estado siempre enamorado de Malena nos pasaba en Aquí no hay quien viva que nos poníamos a discutir en una comedia y acabábamos llorando pero llorando de verdad y cuando le ponían a ella un ligue o a mí a mí me molestaba personalmente o no era una cosa muy muy es verdad y luego de pareja de verdad y la he visto haciendo de pareja de otra persona y ahí ya me sorprendí porque estaba super metido en la película y de repente la veo en una secuencia de cama con Antonio de la Torre era ¿no? con Antonio de la Torre y de repente me salgo de la película y hostia y me estaba dando pudor que fuerte vamos te lo juro por lo que yo más quiera y era como que me estaba escondiendo en la chica no puede estar pasando sí 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 que es mi mujer mi chica mi pinita qué fuerte qué fuerte hasta dónde trasciende justo que acabáis de decir no fue tanto tiempo tres años pero cómo te puede marcar no pero fueron tres años también muy intensos muy intensos en donde crecimos también claro como actores como y como nos reíamos sí nos reímos muchísimo no no como tres tres años muy fundamentales como si fueran siete qué sé yo no sé y también fue como pues para los dos pasar del anonimato a ser populares vivir todo eso juntos junto con el resto de los compañeros sí porque es estar viviendo como ese mismo fenómeno al tiempo claro todos venían del anonimato pero aparte que nadie daba dos duros por la serie pensaban así es cinco capítulos y de repente eso empezó a crecer así como un soufflé y todos todos de Alberto Caballero y Laura también todos todos o sea fue increíble nadie pensaba de ese fenómeno y echando la vista atrás todo es positivo que sacaríais que no fuese tan sí sí de ese fenómeno no de las sí del fenómeno como tal de que no todos los actores viven un fenómeno así bueno ¿para qué trasciendan tanto? ¿en qué momento Vital también te pilla? y ¿cómo cómo tú gestionas todo eso? porque yo creo que habrá hay compañeros que a lo mejor charlas con ellos y no tienen la misma sensación que nosotros claro no lo sé para vosotros el recuento es positivo para mí sí o sea casi en un 80 te podría decir no sé cosas que fueron incómodas o pero por casi en el 80 te digo que que sí que sí que lo volvería a hacer y que y que me quedo también con esas risas y con con no sé el resultado de la gratitud también de la gente que nos vio que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Malena tiene mucho que ver con tu estado emocional claro y en la etapa que tú te encuentres yo por ejemplo antes que y eso siempre lo digo porque porque creo que hay que decirlo o sea a mí todavía a día de hoy yo voy a una prueba o o mi representante me propone para algo y dice Fernando Tejero haciendo drama y eso es ya me parece patético porque un productor no todos cuidado y un y un director de casting tiene que ocuparse de hacer su trabajo como yo y esta señora y tú nos preocupamos de hacerlo y entonces es indignante entonces ahí evidentemente yo me he peleado con 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 aquí no hay quien viva ahora mismo como estoy mejor que nunca en plan autoconocimiento en plan agradecimiento en plan quererme abrazarme besarme pues ahora lo veo al 95% positivo claro pero hay que hacer la digestión de todo eso efectivamente pero hay que procesarlo colocarlo que no te afecte tanto que te encasille o sea como la mirada del otro del otro efectivamente claro por eso yo decía que cuando uno está mal le afecta más la mirada del otro o sea te afecta más la mirada del otro y si y si me apuras esa mirada se convierte en la mirada de Satanás o sea tú tú piensas que te están mirando hiper mal igual tú construyes algo en tu cabeza que realmente no está que solo está en ti además y no tanto en los de fuera en los de fuera efectivamente pero es verdad que por ejemplo ahora que justo te has hablado y sacamos este abramos este melón los directores de casting y los productores es cierto que hay una tendencia y como decimos no es una generalidad y menos mal hay gente que sí que hace muy bien su trabajo que se ocupan además de tener otra perspectiva diferente de preparar las cosas de ver más allá pero hay un porcentaje de directores de casting que van a este juicio habéis sufrido alguna vez aquí lo ha contado muchísimos compañeros han contado esta cosa de dedícate otra cosa este señor no sé cómo está aquí un director de casting director de casting bueno pues que además se ha publicado el programa Pedro Casablan contaba que le había dicho una directora de casting muy conocida que detrás de las cámaras nos dijo su nombre y sigue en activo le dijo de verdad Pedro dedícate otra cosa porque nunca te ganarás la vida como actor bueno hay otra hay otra directora de casting que no voy a decir el nombre lo sé pero que le dijo a Roberto Alamo que yo creo que eso yo lo digo porque él lo ha contado sí calvo no vas a poder ser actor pero bueno cosas de este tipo claro es que digo con quién habéis trabajado con quién habéis trabajado pero pero desde pero desde qué momento o desde qué atalaya te sientes con la potestad como para decirle a cualquiera que si se tiene que dedicar o no a lo que se tiene que dedicar y porque esto demás no deja de ser algo absolutamente subjetivo totalmente y luego otra cosa y sobre todo decirle eso a gente que está en una que no está en tú mismo y que respeta la profesión exacto porque hoy lo que hay desgraciadamente es muy poco respeto a la profesión yo nuestra herramienta en nuestro cuerpo en nuestra voz tú tienes que prepararte tu voz yo creo que todo el mundo debería de pasar por el teatro que es la prueba de fuego ¿sabes lo que te quiero decir? porque de repente ahora yo lo que no llego a entender con todo mi respeto y si me critican que me critiquen yo no puedo entender que cojan a una persona para hacer de protagonista en una serie porque tenga ¿cómo se llama? followers ¿sabes? no lo puedo entender es increíble que esto pase y pasa nosotros respetamos la profesión amamos esto y se le tiene que dar el mismo respeto que a otra carrera porque trabajamos insisto con nuestros sentimientos con nuestra voz con nuestro cuerpo al igual que un médico trabaja con un bisturí pero se ha perdido esa hay una falta de respeto hacia la profesión hay un poco de formación de lo que se supone que es ser actor de cuál es el oficio de la formación no se le da como que a veces los peldaños están como salta como intercalados de una forma un poco como que cualquiera puede hacer lo nuestro si hay como una visión de esto más que nunca que siempre había intrusismo y en muchísimas profesiones no solo en esta por su propio peso quiero decir que puede ser que alguien tenga el azar que por sus followers o por su belleza o por lo que fuese no luego hay gente que tiene talentos pero que a la larga o sea puede ser eso puntualmente luego si realmente tú quieres estar aquí quieres a fecha de hoy que seguimos nosotros currando hay que remar y hay que trabajar y hay que no sé si uno tiene una cierta ambición en relación al resultado de tu trabajo también no sé yo siempre me preocupo también de que quede bien de que sea distinto diferente que sea y para eso pues eso hay que seguir formándose claro o sea creo que no hay una conciencia desde fuera de que en este oficio continuamente te sigues formando no solo con el trabajo nosotros trabajamos con nuestro instrumento que somos seres humanos que nos hacemos mayores y yo no soy la que la que era Belén sino que y hay cosas que quieras que no cuando estás trabajando tienes que ir a un resultado tienes que cumplir unas expectativas bueno un montón de cosas y hay cosas que uno aprendió en el pasado que son muy buenas y valiosas que se van como dejan de estar en un primer término cuando creo que eso siempre tiene que estar ahí grabado a fuego por eso yo creo que siempre hay que como el que va al mecánico a que te ajusten las tuercas a engrasarte a medirte como estás tú en este momento vital en tu vida que yo ya tengo ya casi 50 años muy bien llevados hay que decirlo que no soy la misma no soy la misma yo no puedo seguir haciendo lo que hacía con Belén porque también no lo quisiera aunque la gente me ubique ahí quisiera aspiro a otra cosa no sé sí pero es verdad que como que en la en la aceleración en general en el aceleramiento de los tiempos que parecemos aquí ya vamos hablando de este esceno pero es verdad que de 10 años para aquí de 15 años para aquí hay un cambio brutal en cómo consumimos televisión cine teatro porque no hay otra forma de consumirlo es el único medio que es lo que hay es te tienes que ir a un espacio que es un teatro un auditorio lo que sea y no puedes verlo de otra forma puedes verlo en streaming como pasa durante la vida pero no es lo mismo el formato requiere el directo y la realidad del momento hay otros formatos que no pero cada vez los consumimos con mayor velocidad yo creo que afortunadamente el teatro todavía conserva lo artesano lo pequeño lo que no tiene artificio porque bueno a veces puede haber ciertos truquitos en algunos espectáculos pero trucos me refiero a bueno pero que no a lo que voy que que es esto de sentarte en una butaca en una butaca que se levante el telón y que hay unos seres humanos ahí dándolo entregando su cuerpo su voz sus sentimientos contándote una historia o sea me parece lo más bonito artesano y delicioso que afortunadamente eso no ha cambiado y que solo va a pasar esa vez es que era igual porque pagas tu entrada para ver ese absolutamente único es verdad que no se puede repetir por mucho que la función sea la misma que bonito oye luego volviendo a lo de antes yo quiero también aclarar que hay gente que le dan una primera oportunidad que no son actores y que véase por ejemplo el caso de para mí una de las mejores actrices y por lo que yo me quería dedicar a esto que es Victoria Abril que aprendió currando pero bueno pero ya que la vida te da esa oportunidad Daniel Guzmán descubrió a Miguel Herrán por la calle hizo un trabajo maravilloso lo dirigió pero si la vida te da esa oportunidad cúrratelo sigue estudiando sigue preparándote lo que pasa que hay mucha gente no el caso de Miguel Herrán cuidado que como lo he dicho a continuación parece que pero pero cúrratelo sabes lo que me quiero decir y empieza a respetar esta profesión porque esta profesión para empezar te está respetando a ti y el público también te está respetando a ti porque te ha ido a ver y porque te ha premiado y así es que que haya un ser consciente también del privilegio que muchas veces pasa con todo en la vida cuando algo es tan fácil uno pierde la perspectiva de joder lo complicado que para mucha gente llega a tener una una sola oportunidad cuantos compañeros y compañeras conocemos con un talentazo increíble totalmente que se lo han currado hasta la extenuación y que no han tenido ni esa única oportunidad totalmente de acuerdo y que se han quedado por el camino pasa muchísimo muchísimo y yo creo que también cuando trabajamos a veces se nos pierde perdemos la perspectiva en este sentido de entrar en la queja entrar en y pasa porque somos humanos y no pasa y además nos acostumbramos a todo rápidamente y a lo bueno más y nos olvidamos de cuánta gente no puede para nada ni demostrar ni lo bueno ni lo malo ni lo irregular que es porque no ha tenido ni una sola oportunidad cuánta gente no puede vivir de algo que le apasiona y que se ha currado muchísimo también y que se ha esforzado un montón y no no ha pasado no ha pasado efectivamente sí y pensamos muchas veces que joder bueno cuando uno ya ha conseguido algo quiere lo siguiente ¿no? o sea cuando uno tiene el prestigio y ya tiene el prestigio quiere trabajar con ese director que no sé cuántos que no sé qué y cuando ya has trabajado con ese director lo siguiente es conseguir que la película no sea pero no maravilloso ¿no? no pero yo creo que de verdad o sea también es verdad que hablo es un sitio muy privilegiado porque insisto o sea trabajo y trabajo vivir de esto ya es el privilegio absolutamente y encima la gente me tiene cariño bueno ¿qué cosas? ah no no ya sé que por eso creo que es importante como disfrutar el momento bueno esto es un clásico ¿no? pero pues sí pues disfrutar esto no no estar ni atrás ni adelante ni lo que tuviste ni lo que tienes quieres que venga sí y disfrutar en la plenitud con alegría y con ilusión totalmente que no sé a veces parece una tontería pero pero cuesta ¿no? como ya estamos pareciendo trebolletas otra vez pero hay veces que cuando uno ya también tiene la fortuna de haber trabajado mucho mantener la ilusión es es un trabajo es un trabajo mantener la ilusión es un trabajo como en la vida sí, sí total porque ya no es todo la primera vez ya ya te sabes lo que más o menos puede llegar a pasar la capacidad de sorpresa es menor bueno pero es verdad que yo creo que aquí tenemos la suerte ¿no? de que te puedes agarrar al compañero y eso es que no pasa casi en ningún trabajo trabajo efectivamente porque esto es una pasión y es una vocación pero es un trabajo también sí, sí, sí y tanto y tanto claro trabajas para pagar las facturas para vivir y madrugas y madrugas y estudias exactamente estudias más más que para una carrera de abogado claro estarías muchísimo te hubieras sacado esa posición yo no quería yo no quería ni estudiar ni madrugar y todo lo contrario todo lo contrario claro yo por eso muchas veces pregunto ¿de dónde venís? hoy en concreto ¿no? porque la gente a veces no se da cuenta de que normalmente vienes de madrugar un montón de haber estado estudiando no sé de estar a 30 grados con una chamarra de borreguillo repitiendo 70 veces o comiéndote y como que eso se pierde más la parte que se ve de los estrenos los fotocalls las alfombas rojas que te inviten a sitios y eso es una parte pequeña de la profesión y es más es un porcentaje pequeño de la profesión el que vive esa otra parte hay muchísima gente ¿no? que solo vive la carretera el de autoproducirse el intentar sacar sus cosas adelante porque no hay nadie que apueste por ellos entonces ya me he perdido yo en mi misma de lo que estaba diciendo ¿verdad? no, no, no pero sí pero sí estaba diciendo eso pero como bajarse lo que tú decías María como acordarse cada día de ostras estoy haciendo algo que en realidad es un privilegio y encima tengo la oportunidad de cambiar de equipo en cada proyecto encontrarme gente nueva que a veces se queda en mi vida ¿no? porque sois un claro ejemplo de que esto es una fortuna y lo que decía Malena nunca nunca deja de sorprenderte esta profesión yo llevo veniendo a trabajar con por ejemplo con Alberto Rodríguez desde de Siete Vírgenes y ella decía a mí este hombre no me va a llamar porque yo me acuerdo que fuimos San López de Vega con no sé si con Nachus o con no sé y yo me atreví a escribirle por Twitter para invitarle porque a mí no se me caen los anillos o sea si yo me entero de cualquier proyecto que está haciendo un director esta gente que tiene el prejuicio de llamar estoy viendo trabajo absolutamente de acuerdo no estoy pidiendo dinero ¿sabes lo que quiero decir? total y lo seguiré pidiendo hasta que me muera y entonces yo le dije a Alberto ay no puedo estoy estrenando justo la peste ostras en Madrid este igual no está ni en Madrid me ha puesto una excusa y fíjate no he hecho nada y al final te llama y has trabajado yo creo que los dos nos hemos quedado súper contentos con con tu trabajo y con el resultado con la experiencia y bueno y nunca deja de sorprenderte y luego otra cosa que ha dicho bueno que estamos diciendo los tres que parecemos ya abuelos y tal y cual no pero es que tampoco nos desmerezcamos es que llevamos muchos años muchos años es que son ya casi ya va más para los 30 que para entonces son muchos años es casi media vida total entonces también hay que valorarlo yo creo que la experiencia de esta profesión es un grado y no es que yo no me siento viejo en absoluto bueno y aparte que me encantará llegar a ser bueno viejo no sé si es la palabra adecuada mayor sí viejo pero ojalá llegue a a ser muy viejo tener mi cabeza muy bien puesta pero ya te digo que tenemos una rectoría nos lo permite también estamos hablando de eso hablando de eso madre mía de lluvia o sea un junio ostras lo pensáis yo lo pienso no sé si también tengo como un peso o sea al ser madre y tener un hijo pequeño digo ostras es que ahora más que nunca qué mundo va a quedar para este niño en 30 años o sea se podrá llenar una piscina algo que ahora regar las plantas o sea algo que cosas que tenemos absolutamente incorporadas como algo habitual y a lo que no le damos ningún valor extraordinario que quizá en 15 20 30 años se empiezan a hacer un poco inquietante ¿no? es un poco inquietante o sea ver las imágenes de los documentales de la basura de los plásticos de los mares dices hostias pero hasta cuándo esto se va a sostener claro porque no sé pasa que nos incluimos en la vida cotidiana nosotros que vivimos en Madrid no sé cuánto y tal y bueno y ahora llueve qué raro que llueva y bueno más o menos seguimos pero es verdad que pero están pasando cosas están pasando cosas pero yo sí estoy con Mónica porque claro de repente lees una noticia no sé cómo era la noticia que le digo porque a veces uno no se olvida evidentemente pero luego dices bueno quiero pensar sobre todo por el futuro porque a lo mejor decían dentro de 40 años pues eso no se sabe si va a haber agua si y entonces yo por un lado digo bueno eso a mí no va a pillar pero eso es egoísmo puro yo tengo sobrinos tú tienes hijos ella tiene sobrinos o bueno una y y claro que me preocupa el futuro de la gente que viene detrás y yo creo que aparte hay como como no sé como un halo que da un poco de miedo lo que pasa que yo creo que vamos por la vida tan acelerados tan así sin mirarnos sin darnos cuenta pero el COVID Filomena esto ahora en pleno verano lluvias es todo como y yo ayer da un poco de miedo da un poco de miedo ayer justo estaba viendo un reportaje del intermedio que hablaba de gente que vive en caravanas que ya es súper habitual en España no es una realidad como que yo por lo menos identifico mucho con Estados Unidos con estas grandes esplanadas de gente en autocaravanas porque no tienen dinero trabajadores con trabajo vigilantes de seguridad gente que trabaja cuidando ancianos o sea había un montón de trabajadores o sea que no es que estés desempleado no tengo trabajo no tengo una forma de subsistir no, no tengo un sueldo que no me da para poder pagar un alquiler un mínimo viviendo en autocaravanas decía uno de ellos decía bueno es que yo cuando llegué aquí éramos tres ya somos quince y dije esto está pasando aquí era Mallorca si no recuerdo mal claro en donde los alquileres están absolutamente disparados es imposible y aquí seguro que también y aquí empezará a pasar pero que era como una raridad la serie que había y hacer o sea hace bastante y ya se contaba la serie está de camping ¿no? gente que vivía en un camping efectivamente porque sale más barato porque entonces cosas que nos sonaban como lejanas ¿no? en esta comodidad de país occidental con clase media medianamente asentada y esto está desbaratándose que nunca van a llegar y llegan claro bueno el ejemplo es el COVID ¿no? que decían no pero si está en China que fuerte realmente que fuerte lo que hemos vivido ¿no os parece como otra vida? si habían pasado dos años es que a mí me pasa precisamente escuchando podcast y cosas así que escuchas temporadas pasadas entonces empiezan a hablar de bueno pues ahora que ya estamos en fase 1 y que podremos salir media hora caminar y digo wow es que esto estaba pasando y no hace tanto hace dos años pero fíjate uno pensaba dice va a terminar esto y va a cambiar el mundo nuestra manera de ser y no o sea hemos ido a más revoluciones todavía yo siento que ahora la vida va o sea que el consumo el consumo de todo de la televisión del cine de todo aceleradísimo o sea como si no hubiera un mañana y va y no sé no sé dónde no sé cuál va a ser el final ¿no? el dónde para esto hasta cuánto rápido vamos a ir o a lo mejor es mi percepción porque me hago mayor no sé yo creo que no yo creo que es una sensación de que va que se consume todo rápido que es que fíjate además es esa la palabra el término lo que tú dices consumir o sea antes hablábamos de ver la tele de ver una serie de ir al cine yéndonos a algo muy pequeñito eso en nuestro medio ahora se habla de consumir consumir series consumir es todo como productos de consumo que te metes la temporada entera en una en día y medio la barbaridad que esto claro antes tú tenías que esperarte a que salgas el siguiente capítulo y esperabas y decías hay que llegar el jueves no voy a poder aguantar hasta el jueves que viene quiero ver y la veías y se te quedaba y era algo como que tú procesabas ahora no hay tiempo creo que no hay tiempo de procesar nada que las neurosis las ansiedades todo esto que sufrimos tantísimo y que es súper habitual viene mucho provocado por esta mega rapidez en todo totalmente totalmente yo creo que aparte hay una deshumanización cada vez más grande hay yo creo que que el lugar o sea por ejemplo el lugar de pues de eso ¿no? de de autoconocernos de pensar en nosotros que eso afecta luego a toda la rama afecta a la política afecta a a todo ¿no? el no fijarse uno en uno mismo ¿no? y y ya digo yo creo que que estamos ese ese consumismo nos está consumiendo a nosotros sin sin darnos cuenta y vamos para atrás yo veo que en casi todos los sentidos ha habido una regresión tan brutal o sea se vuelve por ejemplo el tema de la homofobia o sea vuelven a dar palizas por la calle a una persona por ser homosexual es tremendo tremendo yo veo ahora otra vez el racismo veo otra vez la xenofobia veo otra vez te lo juro y lo veo como cuando yo era joven ¿sabes? sí que es como que se han dado pasos atrás y entonces digo pero pero y eso tiene muchísimo que ver con el amor hacia uno mismo sin ninguna duda ¿sabes? sí y es verdad que aquí tenemos un paréntesis como preciso por llevarlo para otro lado ¿no? porque estamos aquí diciendo ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a parar? para un momento las cosas están regulint sí están sí están pero pues volviendo al privilegio de lo que es esta profesión nosotros tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta de pues eso conseguir relaciones humanas que se quedan en el trabajo y para vosotros por ejemplo el teatro que para mí es un poco esa burbuja donde se para todo esa rapidez ese consumir es como la pequeña la isla que tenemos sí es como esa isla en la que todavía se sigan apagando los móviles porque llega el cine bueno algunas veces siempre suena pero como que está estipulado que se apague el móvil aunque a veces casi siempre suena en una función suele sonar un móvil por función pero bueno que es como un ritual que todavía hay un mínimo respeto y se para ese tiempo porque se apagan las luces que fortuna menos mal exacto no es una fortuna ¿qué significa para vosotros el teatro y qué significa en vuestras vidas? es la artesanía como actores y como público también ¿qué significa? ¿qué os aporta? yo siempre he dicho si lees alguna entrevista mía yo quería ser actor por el teatro yo quería ser actor por Lorca porque porque en el colegio me mandan leer curiosamente la casa de Bernarda Alba donde hay un hombre en la sombra pero yo quería hacer la casa de Bernarda Alba y entonces empiezo a leer a Lorca empiezo a hacer teatro en la escuela y para mí mis referentes han sido gente que yo iba a ver al teatro Irene Gutiérrez Cava en Carna Paso yo vi el debut de Emma Suárez que lo comentábamos el otro día en una obra de gala pobre que acaba de fallecer el cementerio de los pájaros que ella tenía 17 años y yo tenía 15 y yo me encantaría vivir solamente del teatro luego la vida pues te ha puesto la tele no pero yo creo que también la fortuna de ir pivotando si yo tuviese que elegir entre cine teatro televisión yo me quedo con el teatro sin ninguna duda es eso por esa cosa de ese refugio donde se le da valor a la profesión y luego esa comunión con el público que hay una conversación que aunque el público no habla pero el público respira y tú notas esa respiración y notas cómo está el público ese día y bueno y ese salto al vacío porque ahí no hay corta pega repite y luego también te da la oportunidad al igual que uno en la vida intenta autoconocerse e ir mejorando a veces te sale a veces no pero al igual pasa el teatro con el personaje que una vez que se estrena yo creo que tienes la capacidad de ir mejorando y ir reeducando a ese personaje porque tú mismo a veces te sorprendes si estás trabajando desde la verdad y con el personaje interiorizado de repente tú mismo te sorprendes y dices anda pero y esto que me acaba de salir y esa oportunidad pues no te la da y luego también el trabajo es tuyo en el cine y en la tele luego hay un corte pega hay un montaje y le dices vaya ha montado la que yo peor estaba ¿sabes? y en el teatro no en el teatro es cierto que el director hay un momento que dice hasta aquí y entonces el personaje es tuyo y tú o sea respetando por supuesto las pautas y la creación y el proceso del director pero como que es más tuyo y como que tú mismo lo puedes seguir conociendo y esa evolución no es posible en otro medio que no sea el tema maravilloso que afortunadamente siempre se habló de la mala salud del teatro ¿verdad? pero tiene una muy buena mala salud sí, sí, sí porque yo creo que es la esencia y que hay algo de lo auténtico y verdadero que no se puede copiar y que siempre estará con nosotros que solo se produce ahí lo que tú dices la comunión con el público el que sea algo único el poder también eso tener una vivencia y un desarrollo que pues eso no te permite el cine o la tele y es verdad que intentamos ser obedientes pero a veces se acaba la labor del lector y eso va y camina y es tuyo es de los actores que lo están haciendo totalmente sí o no sí, luego a veces tienes que controlarte hay que venir a reconducir yo soy bastante obediente en general y yo creo que porque si no es es un quilombo es un desmadre total total a no ser que estés haciendo un monólogo y que seas tú responsable y además que hay una cosa muy junkie en la respuesta del público claro que es inmediata es ahí hay que cuidar y ir midiendo para no venderte y justo pasa no hay que venderse y yo creo que hay más tentación cuando hace uno comedia claro y el público se ríe entonces tú ahí ya dices venga voy a repetir esto voy a intentar el rito sí, sí, sí qué peligro qué peligro qué peligro pues chicos ¿sabéis que ha pasado una hora? de verdad o sea a mí se me ha pasado como a mí también mira el único referente que tenía es que no sé si se habrá oído el sonido Joan que es nuestro técnico de sonido va a tener que hacer un trabajito porque mis tripas estaban haciendo pues no estaba antes de la hora de comer espero que no os haya escuchado pero que se me ha pasado así volando te lo prometo yo gracias 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 a vosotros tiene una segunda parte claro iba a decir muchas cosas todo en el tintero o sea esta es la final de temporada mira esta es la final de temporada porque además Fernando y Mariana cierran la temporada de Estoy bien y otras mentiras que es que no pueden ser dos invitados más maravillosos para este cierre o sea estoy contentísima pero quedamos para el final de la siguiente venga me parece bien y hablamos de otras cosas y hablamos de otras cosas que tenemos un montón de cosas sobre las que opinar de tus estrenos y de tu teatro y de los tuyos y de los tuyos de todos mucho que hablar pues chicos gracias de verdad es un placer teneros aquí y nos quedamos emplazados al final de la siguiente venga va con un vermú con alcohol no 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 es que a este si no no pudo comer con él exacto nos tenéis que ir a comer me sirves de excusa ha sido un placer ha sido un placer chicos nos vemos la siguiente temporada a suscribirse a seguirnos todos abur todo bien todo bien como siempre